Yo creo que es aquí a la derecha, miren, hay un de baja moto, esta era la línea, ya no serví la casa, no, ya no existía para allá, ya no lo llevaron. Sigue que estamos pasando por lo que antes era la línea, y esta callecita va a conectar a lo que es allá, desde acá, de la pista del sur, va a conectar hasta allá, hasta la calle a la semestera, allá por el cemeterio, más o menos, se pone agua y la salida, ex, ex línea del tren, antigua línea del tren. ¡Quítate Firu! ¡Firu! ¡Quitate Firu! ¡Firu! ¡Quítate Firu! ¡Hoy si ya se quitó! ¿Tienen los jardines de aquí? Sí, mira que hay una que otra casa bonita también. Mira cómo estás Firu. Pues sí. Así que gente que nos está viendo en YouTube, ¡Bienvenidos! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Y pues no se nos olvide que... ¡Cuidado ahí! Y no se nos olvida que el like de suscribirse es gratis. ¡Cuidado ahí esa gota tiradito! Como que es... ¡Poshky! Te agarran las patas, pues. Y el gato en medio de ellos. Es un brother. Mira que hay una colonia para abajo, ¿verdad? Sí. ¡Wow! Sígueme, gente. Que tal vez este video en YouTube. Muchas gracias. Y no se nos olvide suscribirse. Es gratis. Y también déjenme su buen like. Ahí lo vamos a ver. Muchas gracias. Recuerde que para apoyar este canal, pues hay un botoncito por ahí que tiene forma de corazón que dice dar gracias. Si lo escucha, pues estaría colaborando con nuestro canal de YouTube. Si le gusta, no te van a venir. Hola. Hay varios chuchitos. Aquí nos va a... Bastante. Creo que hay como... ...es que como que no estaban mucho tumbados los carros. Miren que en el Valleta chucha. De el Valletas. Eso está mixtado con un rottweiler, mira. Con un baile, tiene un Condorcista. Conról. ¡Hola Cirum! Adiós ¿Aquí vamos a salir por la estación del tren? ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ya me acordé! Jugando con una ramita ¡Salud! ¡Un bicho! ¡Casi estaba el bicho! Me quedo con él Yo pensé que me estabas diciendo la calle que conecta de la línea antigua de ahí de la estación que sale allá por la cafetera Bueno, yo creo que esta línea tiene que llegar a esta línea cuando era línea esta ahí llegabas a la estación ¿No? Pollo, pollo, pollo Pollo Pollo, pollo, pollo ¡Aquí es! Vuelve a comer esta pasta ¿Aquí? Pues me tapas Pollo, pollo, pollo Pollo, pollo Pollo, pollo Pollo, pollo Pollo, pollo Son tuberías Me imagino que para fósitos se aplica Yo me recordaba que era algo fósito Algo larguito, mira Otro piru mixtado Los bailes La caída de La caída larga de barqueteria Este es el carrito del señor de los Chocos Esta calle afuera más ampliada De un carril sería una buena oportunidad para salir adelante El carrito de la Capama 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 La caída de los Amuzbal Pasaboo Pasé si dale echa la patilla cotarrito no habla la gente está buscándose a las 5 y de ahí viene el caparazón de iglesias oh si, el caparazón de iglesias el estadio ya leí su equipo pero no sé si con eso se apagó es así como se ve con lejitos esto está verde no, bien, ya creo que sí ya vi que todo lo hemos variado cuando no esté lloviendo vamos a ir a hacer la ruta donde se quería meter Silaguan ah, pero eso se me dio que se me dio allá por Santana ah, sí, no que quería venir a salir aquí no, pero no es muy valorosa mira, para que se acampan por la calle la ruta por la ruta y la ruta y la ruta y la ruta y la ruta por la ruta y la ruta y la ruta por la ruta y 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 la ruta ya y la ruta la ruta esa ruta esa ruta acusa la ruta y la ruta pues entra y la ruta y la ruta en las células y la ruta ¿Está aquí en esa esquina? Sí, está aquí en la esquina. Este es el puente de socorro, señores. Espero les haya gustado esa ruta que llevamos con lo que era la antigua línea. Conectamos entre la calle del cementerio y las brisas del sur. Si es así, pues regálenos un like. Y si veo que el video tiene bastante apoyo, bastantes reproducciones, me comprometo que el próximo va a ser metiéndonos aquí, miren, a lo que es la calle del río, del barrio Las Flores o el río, que dicen, miren, ¿qué se quieren? Y vamos a ir a salir por allá, también por otro lado. ¿Está bien? ¿Están listos? Sí. Así que, mi gente, los taxis son precisos. Pero bueno, gente, este, muchas gracias por haber visto este video. Estamos comprando por la zona del triángulo. Ya me hace hambre, así que vamos para la casita. Así que nos despedimos de la gente que nos está viendo en YouTube. Gracias, peticiones. Nos vemos en una próxima. No se nos olviden suscribirse a los que nos han suscrito, compartir este video y dejarme su like por ahí. Y si quiere colaborar con el canal, ya sabe, por ahí un botoncito que en forma de la corazón que le dice dar gracias. Si lo escucha, pues estará colaborando para seguir haciendo más contenido como este. Hola, hola. ¿Qué tal? Por acá les muestro una evolución para los que quieran apoyarme. Vamos a cualquier video que a ustedes les guste. Ahí lo reproducen si quieren o no. O el video que estén viendo. Hay un botoncito en la parte de abajo que dice gracias. Que es en forma de corazoncito. Lo escuchan. Ahí me pueden apoyar con lo que ustedes quieran. Dos, tres, cinco dólares o más. Y los comprar y enviar. Con esto pues estaría me apoyando para seguir creando contenido. Gracias, gracias desde ya. ¡Gracias!